¿Te has preguntado cómo la inteligencia artificial puede transformar radicalmente tu día a día? En la era del rápido avance tecnológico surgen herramientas de IA asombrosas, algunas incluso gratuitas. GPT destaca entre ellas aunque con sus límites. ¿Imaginas mejorar tu vida con 10 herramientas de IA gratuitas? Descúbrelas en este video, el futuro nos promete aún más maravillas. Comencemos. Creador de imágenes de BIM. ¿Te gustaría explorar tu lado artístico sin gastar una fortuna? El creador de imágenes de BIM es la respuesta. En el vasto mundo de la inteligencia artificial, esta herramienta gratuita se destaca, impulsada por el modelo DALI de OpenAI. Imagina crear impresionantes obras de arte con solo un mensaje de imagen. Rápido, accesible en web y aplicación, esta joya permite a los usuarios disfrutar de 100 creaciones diarias sin límite. ¿Quieres destacar tu creatividad sin romper el banco? Descubre cómo esta herramienta revoluciona el arte con facilidad y gratuidad. No te pierdas la oportunidad de dar vida a tus ideas con solo un clic. Speechify. Speechify redefine el aprendizaje y la productividad. Convierte texto en audio envolvente mediante la tecnología del habla. Es versátil con PDF, correos y más, creando listas de contenido fácilmente comprensibles. Ajusta la velocidad y elige entre 30 voces naturales en 15 idiomas. Sorprende con sus habilidades lingüísticas y adapta texto impreso escaneado a audio claro, desde discursos hasta contenido web. Lleva la accesibilidad a nuevas alturas. Con una aplicación web y extensiones para Chrome y Safari, Speechify se adapta a tu dispositivo, ya sea computadora, tableta o teléfono, asegurando una experiencia perfecta en todas las plataformas. ¿Listo para transformar cómo absorbes información? Explora Speechify ahora. Fireflies. Ingresa Firefly, el compañero de reuniones de IA que revoluciona tu juego en conferencias. Utilizando procesamiento del lenguaje natural, elimina los dolores de cabeza al tomar notas, transformando las discusiones habladas en ideas fácilmente ejecutables sin esfuerzo. Firefly no es solo un oyente pasivo, sino que activamente te ayuda a localizar información crucial sin estrés. Graba reuniones desde cualquier herramienta de videochat, transcribiendo las discusiones sin esfuerzo. Colabora sin problemas con las funciones amigables para equipos como comentarios y destacados. Su transcripción en tiempo real, combinada con la reproducción de audio, asegura una comprensión completa. Sumérgete en el tesoro de su potente función de búsqueda, condensando llamadas extensas en reuniones concisas. Imagina convertir una reunión de una hora en una joya de 5 minutos. Con una sencilla extensión para Chrome, Firefly garantiza que capturar reuniones sea pan comido. La simplicidad se encuentra en la eficiencia. Es hora de elevar tu experiencia en reuniones con Fireflies. Lumen 5. Descubre Lumen 5, el creador de videos que no tiene costo. Esta plataforma simplifica la producción de videos con herramientas y plantillas versátiles, diseñadas para diversas plataformas de redes sociales. Utilizando inteligencia artificial, transforma sin esfuerzo tu texto en videos atractivos con imágenes. Imagina que tus palabras cobran vida con imágenes y visuales, todo gracias a esta increíble tecnología. Y si buscas más variedad, Lumen 5 ofrece una rica biblioteca de imágenes y clics de video para mejorar tu contenido. Ya seas un experto o estés comenzando, Lumen 5 hace que la creación de videos impresionantes sea una tarea sencilla, asegurando que tu mensaje destaque en el paisaje digital. Lero by Tidio. Esta herramienta presenta una solución amigable para empresas que buscan agregar sin problemas un chatbot a su sitio web. Con Lero puedes conectar instantáneamente con los clientes, abordando sus preguntas y preocupaciones en tiempo real. Simplifica la oferta de descuentos personalizados basados en su historial de navegación. Y utiliza inteligencia artificial para recomendar productos, mejorando la experiencia del cliente. Es una inteligencia artificial conversacional que adapta la asistencia a tus clientes sin esfuerzo. Lero aprende rápidamente de tus preguntas frecuentes, proporcionando soluciones detalladas de manera efectiva. Lo que distingue a Lero es su fácil implementación, activando esta inteligencia artificial en menos de 3 minutos, garantizando una configuración rápida y sin complicaciones. Además, Lero ofrece soporte al cliente las 24-7, asegurando asistencia siempre que sea necesaria. Para empezar, tanto tú como tu audiencia pueden explorar Lero con 50 conversaciones impulsadas por IA de forma gratuita, ofreciendo una oportunidad sin riesgos para descubrir sus capacidades. Nick Resume. Nick Resume, una herramienta personal de creación de currículum, simplifica la abrumadora tarea de elaborar un CV convincente. Hacer un currículum puede ser un desafío, pero potentes herramientas de IA como Nick Resume están aquí para ayudar. Fácil de usar y con una versión gratuita es accesible para todos. Diseñada para crear currículums efectivos con la magia de la inteligencia artificial, solo necesitas proporcionar tu información básica y Nick Resume se encarga del trabajo pesado. Genera resúmenes de trabajo y ofrece consejos útiles para que tu currículum destaque. Ya seas un profesional experimentado o estés comenzando, tu currículum puede ser tu arma secreta para mejorar tus perspectivas. Accesible desde cualquier lugar con conexión a internet, incluso hay una versión gratuita con la opción de desbloquear más beneficios con una suscripción de paga. Perplexity Eye. Este es un motor de búsqueda todo único en su clase, con un toque de brillantes de inteligencia artificial. Esta sofisticada herramienta ofrece una manera inteligente de explorar diversas bases de datos y sitios web. Todo gracias al poder del GPT-4, un compañero de inteligencia artificial de vanguardia que trabaja a tu lado. Lo que distinga a Perplexity de Eye es su capacidad para manejar preguntas de seguimiento basadas en los resultados de búsqueda de Eye, e incluso proporciona fuentes para respaldar sus hallazgos. Puedes utilizarlo para buscar en una variedad de sitios como Reddit, YouTube, Noticias, Wikipedia y el internet en general. Es un recurso para investigadores de profundidad, accesible a través de plataformas web y aplicaciones móviles, brindándole la flexibilidad de usarlo donde sea que estés. Lo mejor de todo, es completamente gratuito, una herramienta valiosa que simplifica y enriquece tus búsquedas en línea. Tome Eye es un jugador innovador en herramientas de narración impulsadas por Eye. Esta plataforma ha dejado su huella y simplifica la creación de presentaciones convincentes. Emplea el conjunto de narración generativa con una asociación estratégica con DO, una inteligencia artificial destacada. Cuando tienes un tema en mente para tu presentación, lo compartes con Tome y ahí es donde comienza la magia. Rápidamente crea una presentación de 8 o 10 positivas para ti. Una ventaja clave es su flexibilidad. No estás limitado a lo que crea. Puedes entrar fácilmente después para hacer ajustes, perfeccionar el contenido e incorporar tus ideas únicas. Una cualidad destacada de Tome es su accesibilidad. Opera a través de plataformas web asegurando que puedas utilizarla cómodamente desde cualquier lugar con conexión a internet. Lo mejor de todo, no te costará nada. Tome es completamente gratuito. Esta herramienta es un cambio en el juego para aquellos que buscan simplificar el proceso de creación de presentaciones. Combina el poder de la IA con características fáciles de usar, haciendo que la narración a través de presentaciones sea un esfuerzo más eficiente y agradable. Tutor Eye. Los estudiantes a menudo enfrentan el desafío de encontrar cursos en líneas que se ajusten a sus intereses, ya que muchas plataformas como Udemy ofrecen algunos cursos valiosos pero con un precio asociado. Aquí es donde Tutor Eye entra en escena ofreciendo una solución. Tutor Eye es un jugador clave para estudiantes, capaz de crear cursos y módulos completamente adaptados a sus temas específicos de interés. Solo necesita un aviso de tu parte y ya estás listo. Los cursos basados en texto son fácilmente accesibles para su lectura y retención. Tutor Eye puede generar numerosos cursos sin problemas, simplificando la búsqueda de recursos educativos gratuitos. Esto lo convierte en una valiosa adición a nuestra lista de herramientas de inteligencia artificial gratuitas. Opera a través de plataformas web garantizando accesibilidad desde cualquier lugar con una conexión a internet. Lo mejor de todo es completamente gratuito, haciendo que la educación de calidad sea accesible para todos los estudiantes que buscan ampliar sus conocimientos o explorar nuevos temas sin costo. Tutor Eye es la herramienta que te permite crear cursos personalizados bajo demanda. Prime Voice Eye. Prime Voice Eye, desarrollado por Oncelab, está causando impacto en redes sociales al permitir a los usuarios crear click de voz con modelos pregrabados de celebridades o incluso crear tu propio modelo de voz personalizado. Esta herramienta de síntesis de voz respaldada por inteligencia artificial ofrece una experiencia fascinante. La versión gratuita brinda acceso a un vocabulario de 10.000 palabras y diversos modelos de voz. Ideal para entusiastas de redes sociales y exploradores de síntesis de voz impulsadas por IA. Prime desbloquea un abanico de posibilidades creativas. ¿Qué opinas sobre estos avances? Si este video te ha resultado útil y quieres recibir más contenidos como este, haz click en el botón me gusta y suscríbete a nuestro canal. Si has llegado hasta aquí, comenta a continuación con la palabra 100% para confirmar que has recibido la información de este video. Para otros temas interesantes, no dejes de ver el video recomendado que estás viendo en este momento en tu pantalla. Gracias por vernos.